Hola, estoy acá para ayudarte a que aprendas a mirarte la piel. ¿Cómo debe lucir una piel? Una piel debe lucir con un brillo natural. Esto significa que no tienes que estar opaca. Es de suma utilidad utilizar por las noches y en invierno ciertas sustancias, cremas que contengan derivado de la vitamina A. Son los ácidos retinoicos. Estos son muy importantes para eliminar las células muertas y para favorecer el crecimiento de células basales nuevas. ¿Qué hacemos con esas pecas que son tan simpáticas de chicos? Pero con el tiempo van aumentando de tamaño y van cargándose de melanina y se oscurecen. Algo muy fácil para hacer voz en tu casa es colocar de protector solar cada tres horas para evitar el sol y así que se oscurezcan. Y si tenés manchas, tenés que evitar el sol. Pero si no lo podés hacer, es importante que elijas el protector solar que tenga factor alto. Que te pongas un gorro, un sombrero, anteojos de sol. Y si estás en una oficina porque sos adicta a la tecnología o pasás muchas horas frente a una computadora con luces fluorescentes, esto también aumenta la mancha. Así que por favor, protégete del sol. Es importante que prestes atención a todo esto y que cuidemos nuestra piel porque nuestra piel es nuestra carta de presentación. Nos vemos en la próxima.